¿Qué es el acueducto de la Junta de Castilla y León? Destinada al control de palomas y reparación de los daños que producen. Serán inmediatamente en cuanto se apruebe el gasto. No sé exactamente, pero serán inmediatamente, porque por la cuantía no necesitan una adjudicación ni un procedimiento de contratación, con lo cual pueden empezar más bien pronto. No te digo fecha exacta porque no he hablado con la concejala para saber exactamente cuándo empiezan, pero podrían empezar pronto. No te digo fecha exacta porque no he hablado con la concejala para saber exactamente cuándo empiezan. No te digo fecha exacta porque no he hablado con la concejala para saber exactamente cuándo empiezan. No te digo fecha exacta porque no he hablado con la concejala para saber exactamente cuándo empiezan.